... Muerte y misterio en Barrio Norte. Una mujer murió al caer de un noveno piso. Investigan si se trató de una viuda negra. ¿Accidente o asesinato? Nos tenemos que preguntar cada día, cuando me ocurre algo, cuando me pasa algo, ¿qué me pasó? ¿Cuál fue el paso previo? ¿Qué conflicto tuve aquí? Nos encanta que estos dos meses hayan estado con nosotros. De verdad, te lo digo. Fui muy feliz y voy a ser mucho más feliz todavía. Así que nada, te agradezco. ¡Bravo! Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, tenemos de todo para hoy, pero vamos a arrancar con este caso que ha generado una enorme incógnita, un gran misterio con la muerte de esta mujer. Todo sucedió en Pueyrredón al 1700 Pleno Barrio Norte. Ayer por la tarde apareció el cuerpo de una mujer en el pulmón de un edificio. Tenía signos de haber caído desde un piso alto. Y los investigadores están atrás de las pistas que han dejado. Por ejemplo, tenía una bolsa con pertenencias. Un hombre del octavo piso dice que había sido robado y que había estado con ella. ¿La mató o se cayó en su huida? Porque algunos dicen que podría ser una viuda negra. Adelante, Martín Gandalaf está allí en Recoleta. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Estamos en Pueyrredón al 1700. Y como vos decías, hay muchísimas dudas y muchísimo misterio con respecto a este caso. Vamos a repasar un poquito cómo fue la secuencia de esta muerte que, como vos decías, tiene como protagonista a una mujer de 30 años llamada Micaela Lisset, que, según las pericias que realizó la policía de la Ciudad de Buenos Aires, cayó desde un noveno piso directamente al pulmón del edificio que yo tengo acá a mis espaldas. Esto sucedió ayer aproximadamente a la una del mediodía, una y media del mediodía, cuando algunos vecinos escucharon un fuerte estruendo. Cuando salen a ese pulmón, que en minutos nada más lo vamos a ver porque tenemos imágenes exclusivas, se encuentran con una mujer que, obviamente, ya estaba muerta, murió en el instante. Automáticamente llaman a la policía, llegan los efectivos y ahí empieza la investigación. ¿Qué se encuentran los policías? Que en el octavo piso había un hombre que estaba en su cama, acostado, drogado y sin ningún tipo de conocimiento. ¿Cuál es la investigación, la principal hipótesis? Que este hombre, que encontró en el octavo piso de este edificio, que estaba, insisto, drogado y sin conocimiento, había conocido a esta mujer que cayó desde el noveno piso, que habían tenido una relación sexual y que, aparentemente, ella sería una viuda negra que lo drogó a él para robarle. Vamos a las pruebas que hay, para, digamos, de dónde parte toda esta hipótesis, ¿no es cierto? Por un lado hay una ventana rota, porque algunos dicen que podría ella haber tratado de pasar del noveno piso al octavo piso. Algunos vecinos la vieron merodeando por abajo, o sea, que ella habría intentado salir y quizás no tenía la llave. ¿Encontraron un bolso con pertenencias de este hombre del octavo piso? ¿Qué se sabe hasta ahora? Bueno, las pruebas, Mariana, que hay es, por ejemplo, hay pastillas o por lo menos un blister de clonazepam que se cree que ella habría dormido a este hombre chileno de 34 años con esas pastillas. Pero, ¿cuál es la línea investigativa que sigue la policía? Que esta mujer habría drogado a este hombre, que salió del departamento, que salió, no del edificio, ¿eh? Del departamento y que encontró la puerta cerrada abajo. Salió con sus pertenencias, que encontró la puerta cerrada, pero ¿qué pasa? Que se habría olvidado, atención con esto, se habría olvidado su celular adentro del departamento. El propio celular de la que terminó siendo la víctima se lo habría olvidado adentro. Entonces, acá entra el relato de una vecina. ¿Qué dice la vecina? Que minutos previos a la muerte, o que minutos previos de haber encontrado el cadáver, había una mujer tocando insistentemente la puerta de ese departamento en el cual había salido donde estaba este hombre dormido. Claro, por supuesto, nadie le respondía, porque esta persona estaba dormida en el interior. Intentó tocar, intentó tocar, tocó el timbre, tocaba la puerta y nadie le respondía. Esta mujer la vio bastante alterada. ¿Qué cree la policía? Que como no podía entrar al departamento porque nadie le respondía, subió hasta una terraza e intentó bajar por la parte interior del edificio, poniendo su pie, por ejemplo, en la salida del aire acondicionado para intentar ingresar por la ventana de la cocina nuevamente al departamento. Y ahí es donde aparentemente se habría caído. Todo esto surge, todo esto surge de lo que le contó este hombre de 34 años a la policía. Hay que ver qué va a decir en la justicia, porque esa es la declaración que vale. Y cuáles son las dudas del caso. Martín, pero en ese caso estaría fuera de sí esta mujer, digo, para que una mujer, más allá de perder el celular y que no le abran la puerta, tome la iniciativa de descolgarse por un pozo de aire y luz... No, lo que pasa es que el celular la llevaba a prisión. La incriminaba. Era la prueba clave que probaba el robo. De que lo había drogado y que lo había robado. Porque aparte, este bolso con pertenencias de este hombre que estaba dormido y drogado en el octavo piso, ¿ese bolso fue encontrado junto al cuerpo de esta mujer? Claro, exactamente. Había parte de las pertenencias que estaban en la terraza y parte que aparecieron junto al cadáver. Ahora, la principal duda tiene que ver con las llaves. ¿Por qué? Porque imaginemos esta hipótesis que está manejando la justicia, de que esta mujer le robó las pertenencias al hombre que estaba dormido. ¿Por qué no se llevó consigo las llaves para abrir esta puerta de acá abajo? ¿Qué quiero decir? Si ella robó todo el departamento. De una manera que se olvidó su teléfono. Se iba a escapar, claro. Se supone que estaba bajo efectos de clonazepal y lo que se hació. Incluso estaban buscando si había rastros de cocaína, obviamente no confirmado, pero entiendo que era parte de la pericia, de lo que buscaban en el análisis toxicológico. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué sabemos de ella? Bueno, esta es una mujer que, como decía, se llama Micaela Lisset. Tiene 30 años. Tiene en las redes sociales al menos 8 perfiles de Facebook diferentes con distintos nombres. En uno de esos Facebooks apareció un apodo que es el de la gitana, que sería como se la conoce. Tiene cuatro hijos. Le habían quitado la tenencia de uno de esos chicos. Tiene cuatro hijos. Dos gemelas. Tres líneas de aquellas gemelas y un varón. Le había quitado la tenencia de uno de esos hijos y aparentemente había conocido a este hombre, insisto, de 34 años que vivía en el octavo piso de este departamento a través de las redes sociales. No vivía solo este hombre. No vive solo, en realidad, este hombre. Vive con su esposa y con un nene muy chiquito. ¿Qué nos dicen los vecinos? Que previo a ese encuentro que tuvo con esta mujer que terminó en tragedia, se había peleado con su esposa, con su mujer y habían abandonado el departamento. Inclusive, después, la llaman a esta mujer al trabajo. Trabaja en... Bueno, lo voy a decir. Trabaja en Comodoro Pi, esta mujer. La llaman y automáticamente viene acá a efectivamente dar fe de lo que estaba diciendo el hombre. Que estaba solo, que ella se había ido, que se habían peleado con el nene. Porque, insistimos, hasta ahora es la versión de este hombre de 34 años. No hay otra versión. Este hombre invitó a la casa familiar para un encuentro sexual, digamos, momentáneo, a una persona que no conocía, o sí, tal vez, producto de una pelea anterior con la esposa, que se va de la casa familiar. Exacto. O sea, acá la investigación va por dos caminos, ¿no? Si cayó sola intentando huir o intentando volver a entrar al departamento para agarrar su teléfono, las llaves y poder así huir, o si la tiraron. Claro, bueno, ahí van a ser claves la autopsia y los exámenes que se le hagan a este hombre. ¿Qué están buscando, Martín? Porque, en cuanto a la autopsia, bueno, lo que están buscando son algún tipo de lesiones defensivas, tanto de él como de ella, primero, en la autopsia. Saber si ella tiene lesiones que puedan ser compatibles con una defensa. Exactamente, por si existió alguna pelea. Y en cuanto a las pericias que se le van a hacer al hombre, tiene que ver con lo que le van a encontrar en la sangre. Si es que realmente tomó esa droga, si es que realmente estaba dormido y drogado, como dice él, que no se acuerda absolutamente nada. Recordemos que aparecieron pastillas de clonazepam en el departamento, pero, atención con esto, el clonazepam, esto está estudiado químicamente, el clonazepam no te hace perder la memoria, o no hace que vos te duermas y no te acuerdes de lo que sucedió, como si pasa con la droga. Pero, perdón, había clonazepam y alcohol, ¿no, Martín, en la casa? Había clonazepam y alcohol, exactamente, clonazepam. Martín, sobre la presencia o la posibilidad de que hayan intervenido terceros, ¿hay algún dato al respecto? O en el caso de que se compruebe que alguien la arrojó, el único sospechoso y la única posibilidad es quien habita el octavo piso. Sí, exactamente, es la única posibilidad, sería una pelea entre ellos, si es que esta persona tuvo que ver directamente con la muerte. No habría otra persona, no habría terceros. Todo esto surge no solo en la declaración de los vecinos, sino también en la declaración del portero. Atención con esto, es muy importante lo que le dijo el portero, que, entre otras cosas, habla de esta pelea que tuvieron con la mujer, sí, con la mujer oficial que vivía con él acá, inclusive el portero contó... ¿Hace cuánto fue esa pelea? Hace muy poquito, hace algunas semanas. De hecho, el portero contó que estaba acá en la puerta la mujer de este hombre con el nene. Baja el hombre, quiere llevarse al nene, o por lo menos quiere agarrar al nene, y la mujer le dice, a mi hijo no lo toques, y se van. Y esa es la última vez que se la vio por acá a esta mujer. Digo, esto lo dio como ejemplo de la disputa que tenían. Recordemos que este departamento en el cual vive este hombre no les pertenece, sino que es de una tía de la mujer, que se los presta momentáneamente para que puedan vivir. Lo curioso es que se quedó viviendo el hombre, y la que se... Exactamente, la que se fue, la que se terminó yendo fue la mujer. Pero en cuanto a las dudas, las dudas que tiene la policía, más allá de que reconstruyó esto que yo les venía comentando, tiene que ver básicamente con la llave. Ella se olvida el celular, pero ¿cómo tenía pensado salir por acá? Porque está bien, de la puerta del departamento se puede ir, porque supongamos que no tenía llave. Pero ¿cómo tenía pensado? Bueno, quizás ella también había consumido algo, eso la llevó también a la audacia de tratar de bajar por los aires acondicionados. Es que todo eso, ¿verdad? La somnolencia también producía lo que había consumido. Claro, ahora, tenía las pericias. Tenía ellas señales en el cuerpo, tengo entendido, en el abdomen, algunos cortes compatibles con la posibilidad de haber querido entrar por una ventana, ¿o no? Claro, porque exactamente, tenía en su abdomen raspaduras que podrían haber sido, ¿en qué momento? Cuando me decían los vecinos que la terraza, para poder acceder a la terraza, se tiene que tener llave, porque está con candado todo el tiempo. En general es así. ¿Qué se especula? Que ella rompió una ventana muy chiquita que hay al lado de la puerta, que de hecho apareció con el vidrio roto, que ella rompió esa ventana y salió a la terraza a través de esa ventana, y que habrían quedado algunos vidrios que la rasparon. Esa es una de las cosas que surgen, o una de las marcas que surgen a simple vista, porque recordemos que todavía no se realizó la autopsia, que se va a hacer en los próximos minutos. Hay una ventana rota en la terraza, por donde esta mujer habría tratado de acceder al piso de abajo, donde estaba este hombre dormido. ¿La ventana de la cocina por la que quería entrar estaba abierta? Estaba rota también. Estaba rota también, o sea que podría haberla pateado, llegó hasta esa instancia para tratar de ingresar. Ahora, a mí me llama la atención una cosa, porque recién decíamos que ella podría estar también bajo los efectos de la droga. No sería el modus operandi habitual de una viuda negra, ¿sí? Las viudas negras generalmente tienen mucha experiencia en los robos que realizan y drogan a la víctima, emborrachan a la víctima. No van a perder tiempo. Bueno, puede ser que no se darte de una viuda negra, sino de una mujer que vio la oportunidad, ¿no es cierto?, de robar en ese momento. Vaya a saber uno por qué, qué relación los unía, pero lo cierto es que le robó. O sea, había pertenencias de él al lado del cuerpo de ella. Es un perfil extraño, y vos lo decías recién, Mariana, una persona que tiene ocho Facebook diferentes, que... Cuatro hijos de los cuales no tienen la tenencia de algunos, o sea que tienen hijitos padres, supongo. Pero también digo, la duda cabe, por lo que decía Martín, y las pericias tienen que ser realizadas, porque recordemos el caso de Lucio, que fue juez de la Corte Suprema de Justicia, que mató a su amante en París, Mirtha Schwarzman, y que durante mucho tiempo fue encubierto por la Corte Suprema al foncinista en aquel momento, ese delito grave, hasta que Elena Highton de Nolasco toma su lugar. Claro, digo porque hasta ahora tenemos un bolso que podría haber sido arrojado después. Mariana. O no, una mujer que cayó, un vidrio roto, o un montaje de una escena, y es muy raro que una viuda negra se drogue a sí misma. O las dos cosas. También ella le podría haber robado, lo podría haber asaltado, por ahí él se dio cuenta en algún momento y la persiguió. Está bien. Pero a él lo encontraron, Martín, lo encontraron dormido, ¿no es cierto? Ahí estás con una vecina, te veo. Sí. Aparentemente lo encontraron dormido. Sí, estamos con Mariana, que es vecina del tercero A de este edificio, y que fue una de las primeras personas que advirtió de la caída, que escuchó ruido y que inclusive bajó a donde estaba el cadáver. Bueno, me contaba Mariana que no lo vio, porque obviamente no era agradable, pero fue una de las primeras personas que se enteró de lo que estaba sucediendo. Ya te está escuchando Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? No, bueno, bien, gracias. Bueno, no, yo estaba en mi casa y sí, escuché como un ruido de vidrios y un golpe fuerte. Y justo escuché a mi vecina del tercero B, que le decía a otra vecina por la ventana, algo pasó, yo vi un bulto caer, no sé qué. Entonces yo le golpeo la puerta a ella y me dice, ¿escuchaste? Le digo, sí, sí, qué sé yo. Y bueno, me dice, ¿te animás a bajar? Le digo, no, no me animo a bajar. Bueno, le digo, sí, porque como el patio es cerrado, dije, bajo y me fijo si hay gente o algo. Y bajé y la planta baja del fondo, que es una inmobiliaria, bien no sé qué es, tenían la puerta abierta y ahí me dijeron, se tiró una persona, ¿querés pasar? No, no, le dije, ayudanos, por favor. Y bueno, ellas ya habían llamado al SAME y cuando volví a subir, ya vino la policía, los bomberos, todo, y bueno. Mariana, vos dijiste recién que se escucharon vidrios. Además del golpe de la caída. Porque viste que está rota la ventana esa de la terraza y también está rota la ventana del octavo piso. O sea, eso podría haber sucedido justo antes de que ella cayera. Sí, eso es lo que dijo después el encargado. La terraza tiene candado, son dos terrazas. Pero cuando vos subís ahí, hay como un palier, y ahí hay una ventanita chiquita, que según él, se tiró por ahí. Porque dejó ahí una mochila, un libro y algo más. Pero bueno, no sé, la verdad que no sé. Yo hoy subí a la terraza a colgar ropa y la ventana esa no está rota. Ah, ¿no? En un principio se ha dicho que estaba rota, por lo menos se ha dicho que no está rota finalmente. Más dudas todavía. ¿Y cómo se supone que ingresó a la terraza? Claro, si no rompió la ventana ni tenía llave, ¿cómo pudo haber ingresado? Quizá quedó sin llave la puerta. Es muy raro, la verdad no tengo idea nada más. ¿Cómo es la terraza, Mariana? La terraza, ¿cómo es? La terraza tiene dos puertas. El acceso. Una de las terrazas... El acceso no, vos subís con el ascensor hasta el octavo piso, ahí subís una escalera, y en el noveno están las dos terrazas. En el medio hay unas piletas para lavar ropa, y ahí hay una ventanita chica, y supuestamente fue por esa ventanita, porque las terrazas no podrían haber pasado nunca, porque las terrazas tienen candado. Mariana, ¿es un edificio de cuántos años? ¿Y si hay cámaras ahí? No, cámaras creo que no hay, y años, la verdad que no tengo idea, yo vivo hace seis años acá, yo alquilo, tiene ocho pisos y dos departamentos por piso. Y Mariana, cuando vos subís a la terraza, que decís que no viste la ventana rota, que trascendió que estaba rota, ¿estaban puestos los candados? Los candados estaban puestos, sí, de hecho yo para entrar a la terraza tuve que abrir con el candado. La ventana esa que está ahí, que es la que me habían dicho de eso ayer, esa está perfecta, no está rota para nada. Y por esa ventana no pudo pasar sin romperla, no hay manera, digamos, de que se abra esa ventana y llega a pasar un cuerpo por ahí. Sí, esa ventana la abrís. O sea, no había necesidad de romperla. Sí, llega a pasar perfecto. Ah, perfecto. No había necesidad de romperla. O sea, podría haber pasado tranquilamente sin romper la ventana, digamos, que la ventana en este rota no invalía la posibilidad. Pero tenía raspones o no? ¿Tenía raspones o no? Porque hablaban de raspones. No, lo único raro es que... No, digo que lo único raro es que ayer a mí me dijeron que esa ventana estaba rota. Yo no entendía por qué, porque esa ventana se abre re fácil, es una hoja que abrís así y listo. Mariana, quería preguntarte sobre la persona que habría estado con esta persona que falleció. Si los conocés, ¿qué sabés de ellos? ¿Cómo es la vida que se dirime ahí en el edificio? Era una familia tranquila, discutían. Es que yo vivo en el tercero y yo vivo en el tercero A, o sea, es contrario. Yo la verdad que nunca escuché nada. Era una familia, es un matrimonio joven de treinta y pico de años con un bebé. La verdad que yo me los cruzaba muchas veces, sobre todo a él a la noche. ¿Y cómo veías el trato entre ellos? ¿Los veías como alguien natural, tranquilo? No, la verdad que yo nunca vi nada raro. ¿Y pudiste hablar con alguno de los vecinos que se cruzó con esta mujer antes de la caída? Viste que hay testimonios que la describen como somnolienta, un poco aturdida, deambulante. ¿Supiste algo de esto? ¿Te contaron algo? No, lo único que contó ayer el portero es que la chica del octavo... Acá es al revés, el octavo A está para adentro y el octavo B está a la calle. La chica del octavo B escuchó que golpeaban la puerta y ella abrió la puerta de su casa, de su palier, y vio a una chica joven, que es esta chica, que dijo, qué calor, qué hace acá, qué calor, qué hace acá, y estoy golpeando y no me contesta nadie, no sé qué. Bueno, eso, y después... La notó mal, Mariana, discúlpame, pero vale la pregunta justamente por el estado de ella, ¿no? Ella podría decir que la notó mal o solamente nerviosa o afectada por alguna otra cosa. Es que yo no podría decirte eso porque yo no hablé con esta chica, ¿entendés? O sea, no quiero decirte una cosa por otra porque yo no hablé con ella. ¿Y a qué hora la vio? O sea, lo único que... ¿A qué hora la vio? ¿A qué hora la vio? Esa alteración de la conciencia y de los... Y esto fue ayer, tipo 12 y media, una menos 20 del mediodía. 12 y media, una menos 20. A esa hora fue. Digo porque es importante ver en qué momento porque tal vez esto fue cuando iba al encuentro y tal vez el hombre adentro no escuchaba. ¿Y cuánto tiempo después cayó ella? ¿A qué hora escuchan ustedes que ya cae, Mariana? No, la hora que cae, la hora que yo escuché y todo fue tipo 12 y media, una menos 25. Ahí. Ese, discúlpame, ese momento, Mariana... Ese sería el momento en el que ella intenta entrar nuevamente al departamento por las buenas, o sea, intentando que la persona que estaba equivalecida... Al no tener respuesta, va a ver a la terraza. Al no tener respuesta, aplica el plan B, que es, bueno, le salió mal, pero se supone coincide por la hora. Porque si fuese que solo buscaba la llave, quizás le podría haber pedido a otra vecina en la que apareció que le abriera la puerta abajo. Evidentemente, ella había olvidado algo adentro, quizás el celular, como bien decía Martín, que la incriminaba, ¿no? Porque la insistencia de querer volver al lugar de donde te habías escapado. Sí, es rarísimo, la verdad que es todo muy raro, pero no sé mucho, porque nadie te dice nada, ¿entendés? O sea, hoy hablando con otra vecina, me comentó que, nada, que el encargado le dijo que lo que sale por televisión, o sea, nada más, ¿entendés? ¿Y la policía cómo actuó? ¿Cómo fue el operativo con ustedes, los vecinos? ¿Hablaron todos con la policía? ¿Tuviste que declarar? ¿Entraron también a otros departamentos? No, jamás. No, yo jamás. En un momento me dijeron que estaban pidiendo documento cuando salías y cuando entraba, pero yo salí ayer mil veces de casa de hecho tengo un perro, o sea, que salí con él un par de veces y nunca me pidió un documento ni nada. ¿Y cuánto tiempo estuvo el cuerpo ahí? Y por lo que yo vi ayer, la carpita esa que arman, viste, se estaba, porque yo nunca me quise asomar hasta que después me dijeron que había una carpita y dije, bueno, entonces ahí sí, miré, porque no se iba a ver nada. Y yo escuché, tipo, una de la mañana fue que desarmaron todo. Mariana es un lugar seguro. Bueno, es raro que no hayan interrogado a todos los vecinos, no son tantos. Sí, claro, para ver si vieron algo. Y cómo está este testimonio de esta vecina que la vio, quizás hay otra persona que pueda aportar algo raro que no les hayan preguntado. Yo calculo que a esa vecina la deben haber interrogado, calculo. Claro, esa es la única testimonio que la vio. A los del mismo piso, que son dos departamentos por piso. ¿Eso es un edificio seguro? Claro, son dos departamentos. Mariana, o ya sufrieron alguna vez otro robo, digo, entran con tranquilidad, tienen un encargado, tienen seguridad. ¿Cómo se vive ahí adentro? No, no, seguridad no tiene, tiene un encargado. Y para abrir la puerta de, o sea, si te tocan el portero a la noche, lo que sea, tienen que bajar a abrir. O sea, está con llave. Claro. Tienes que tener llaves para entrar. Eso seguro. Eso sí. Y después, no, desde que yo vivo acá, no, la verdad que nunca... Nunca escuchaste. No, nunca pasó nada. No, 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 nunca pasó nada. Bueno, todo el edificio debe estar conmovido, ¿no, Mariana, con esta situación? Seguramente has hablado con tus vecinos. Sí, sí, nadie sabe nada, nadie entiende nada. Dicen, es todo rarísimo, o sea, no entendemos qué pasó, ¿entendés? Y nadie nos cuenta nada. Y a la dueña del departamento la conocen, porque tenemos entendido que la dueña es pariente de la mujer de este hombre, el que quedó involucrado en la situación. Es tía. ¿A la dueña la conocés? Sí. No, sí, la vi una sola vez en una reunión de consorcio, que yo fui con un poder de la dueña, y, pero no, ni me acuerdo, no, una señora grande es la tía de la mujer del chico este. Sí, la mujer del hombre involucrado. Y al hombre te lo cruzaste después del episodio, él salió de su departamento, habló con ustedes, les dio alguna explicación, o no lo viste desde que esto ocurrió. No, sí, estuvo todo el día acá en el palier de entrada, pero con la policía. Yo todas las veces que entré y salí, estaba él acá con la policía. O sea... ¿Cómo lo viste? No, 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 nunca me hablé con él, por supuesto. Claro, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo encontraste? Es que no te puedo decir mucho, porque la verdad que no lo... ¿Viste esas personas que esos vecinos...? Yo tengo vecinos que me hablo todos los días, que me saludo. Él, la verdad, no era un vecino de esos que te encontraste... Pero por ahí la expresión apesadumbrado, asustado, no es una situación que alguien vaya a vivir a diario. Ya despertarte con la policía es una sensación realísima. Me pregunto, y ahí te pregunto a vos, Martín, ¿la policía ingresa a la fuerza al octavo o el mismo hombre les abre la puerta? No, ingresa a la fuerza porque cuando lo encuentra la policía estaba absolutamente dormido y les costó despertarlo exactamente. Imagínate despertarte con toda la policía alrededor. ¿Cómo supo la policía que tenía que ir al octavo? Porque esta señora cae... ¿Y sabe que la vecina había visto, esta vecina del octavo? ¿Colpear a esa chica? ¿Es la única vecina que lo vio? Le preguntan... Claro. Le preguntan al portero, el portero les refiere a esta situación de la vecina, dice había una mujer desesperada tratando de entrar al edificio del octavo y ahí es cuando van a ese departamento y se encuentran con el hombre dormido. Y otro dato que es importante decir es que entre cuerpo y cuerpo del edificio, que en el medio tiene el pulmón, hay una distancia por lo menos 5 o 6 metros. Es decir, tampoco se puede pensar en que quiso saltar de una parte del edificio a la otra porque es imposible, ni siquiera tomando carrera. O sea, esa parte también hay que descartarla. Ahora, digo, para pensar la teoría, Martín, para pensar esta teoría, es muy raro, digo, pensando en este delito, un robo circunstancial, que una persona ponga en su sano juicio en riesgo su vida por la imputación de un posible delito que a la vez es pudoroso para un hombre comprometido, que es decir, me robó una persona que me levanté... Estás pensando desde tu lógica. También es raro pensar que una mujer droga a un hombre para robarle todo en la casa y escaparse... Pero siguiendo esa línea, digo que tal vez ella no estaba en su sano juicio para arriesgar su vida en función de un celular que podía delatarla por tres chucherías robadas. Pero quizás ni percibó el riesgo y el objetivo era recuperar el celular. No sé si Martín... No evaluó la consecuencia. En la pericia toxicológica va a estar la respuesta. No sé si Martín pudo ver o tener un croquis o algún acceso de cómo es la terraza o la distancia, o bueno, Mariana que es vecina que seguramente la conoce. ¿Es esta idea de ir desde la terraza hacia la ventana de la cocina realmente una acción muy arriesgada o es algo que a simple vista uno tal vez puede creer que es factible y en el intento, bueno, finalmente fracasó o porque se tropezó o porque no era tan fácil como ella creía? ¿Es una hazaña hacerlo o uno cuando lo ve cree que podría hacerlo si se esfuerza un poco? A ver si Mariana coincide conmigo, pero para mí es algo muy temerario. Realmente hacerlo es prácticamente imposible. Aparte la ventana por la cual quería entrar tampoco es una ventana muy grande. Aparte está de un noveno que hizo mirando para abajo la sola idea del vacío. Quería preguntar... Ha pasado de gente que se olvida la llave en alguna casa y que pasa de balcón a balcón. Es algo peligrosísimo pero relativamente habitual y pasa mucho que uno cree tal vez se sobreestima en su capacidad física y cree que podía hacerlo pero bueno, si ustedes dicen que ni siquiera de ese modo... el único soporte que tenía era el aire acondicionado digamos... Muy ricos. ...donde va el motor de aire acondicionado y hay cámaras Martín en la cuadra como para que se la vea entrar a esta mujer en el edificio a ver si ingresó con él si ingresó sola. Sí, y sé que la fiscalía las está analizando. Hay distintas cámaras en la cuadra. Acá en el edificio no hay cámara de seguridad pero sí durante la cuadra en la cuadra en los distintos comercios hay sobre todo cámaras privadas y también va a ser importante determinar cómo fue la manera en la cual se conocieron porque hay dos versiones una de ellas es que se conocieron a través de las redes sociales y que hicieron contacto por uno de los insisto ocho perfiles de Facebook que tenía esta mujer y luego se encontraron acá o sí la encontró como también en la otra versión en la calle en un bar tuvo una conversación muy breve y la hizo subir al departamento eso también va a ser importante si existió una conversación previa siempre teniendo en cuenta que esta hipótesis que maneja la justicia es en base a lo que declaró ante los policías este hombre cuando recién se despertaba de haber sido drogado y de haber estado dormido muchas horas a ver de lo que sabemos y se puede sacar en limpio es que la mujer cayó de un piso alto por la forma en que fue encontrado el cuerpo y las lesiones que tenía y demás y ¿cuáles son las posibilidades y ahí le pregunto a Mariana de tirarse o de arrojar a alguien por una ventana para que caiga en ese patio ¿qué tipo de ventanas dan a ese patio? las de la cocina son muy chicas sí, las de la cocina son muy chicas no, no, no hay o sea que la única posibilidad es que haya sido o desde la terraza claro o desde la cocina digamos no hay otra opción no es que hay un balcón o ventana grande claro no, pero pero de la terraza para ese patio de hecho yo cuando subí hay una red hay una red y esa red y esa red está perfecta no está rota o sea la terraza o sea que no se cayó desde la terraza indudablemente se subió a algún lugar para el que digamos lateral ¿no? puede ser aire acondicionado no se entiende la única la única posibilidad o sea desde la terraza que tenés que tener llave para entrar a la terraza no fue para mí no fue no sé obviamente pero de la ventanita esa que está en el palier ese antes de entrar a la terraza esa ventana tiene una la brisa así nomás re fácil y entra perfecto un cuerpo entra un cuerpo y trata de bajar y se cae o sea las cosas que arroja la gente y que pueden caer a ese patio vamos a dejar de lado el cuerpo de esta mujer las cosas que se arrojan o que pueden caer en ese patio todas tienen que ser arrojadas de la ventana de la cocina o de la ventanita esa del lavadero de la terraza desde la ventana de la cocina o desde esa ventana sí o desde esa ventanita de pasillo o de la terraza porque si no es alguien que tiene que agarrar un cuerpo levantarlo pasarlo por una ventana chiquitita y tirarlo es raro ¿no es cierto? es extraño si no Mariana la ventana esa que vos decís que se abre fácil se abre como una ventana digamos de un costado para el otro son esas que se abren para afuera viste que vos le pones después una traba como si fuese sí, sí, sí claro esa no se abre toda esa es la fuelle creo que se llama ventana fuelle o algo así ¿cuál es? sí, es esa que tiene la tranquita que vos subís así y abrís para tu lado ah, ok más difícil aún porque esa divide el espacio en dos pasar a alguien por la fuerza por ahí es dificilísimo si es desayunar es difícil la ropa le quería preguntar le quería preguntar a Mariana si llegó a ver las pertenencias que en teoría se llevaba esta señora o las pertenencias que había porque recién dijiste que había un libro me suena raro para alguien que está escapando que se lleve un libro no, no, bueno eso, ojo yo no vi nada eso lo contó ayer el portero que de la ventanita esta dice se tiró de esa ventanita porque esa ventanita estaba rota que no estaba rota pero bueno él dijo eso que estaba rota y que en el piso había una mochila una campera y un libro ¿y el portero qué horario hace el encargado mejor dicho? ¿cuál es el horario que hace? digo, es una persona que puede conocer todos los movimientos de aquellos que ingresan al edificio o es uno de esos que por ahí está por los pisos y no tiene tan claro quién entra quién sale no, para mí no tiene tan claro no y ayer no estaba cuando pasó de hecho cuando yo bajé después lo vi entrar a él que ya estaban los bomberos acá y me vio y me dijo ¿qué pasó? y le dije bueno, parece que se suicidó alguien ¿cómo? ¿cómo? o sea, él entraba en el momento que yo ya estaba abajo que ya había pasado todo él no estaba claro ¿y cómo se supone que reconstruyó la situación del encargado? si no estaba vos tenés pruebas de que no estaba porque llegó y te pregunto a vos qué había pasado ¿se supone que habló con alguien que pudo haber visto algo o es lo que recibió de la policía? yo creo no, no el portero por lo que él comenta él habló con la chica del octavo del octavo B que fue la que la vio desesperada tocando la puerta esa chica es básicamente la que le da finalmente conexión a todos los hechos a todas las pruebas que estaban desconectadas ese testimonio finalmente es el que termina de cerrar y fue la que dio la versión primera cuando apenas surge esta información era que directamente ya había la mujer había intentado escapar por esa ventana y que cayó en la huida este testimonio que vos hacés referencia Mariana es lo que le da la pauta a la policía de que en realidad tal vez y lo más probable es que haya caído intentando reingresar tal vez si ese testimonio no estaba hubiera sido más complicada la investigación si, si puede ser y después lo de las cosas que si, si, si decí Mariana perdón no, no, no digo que después lo de las cosas que encontraron ahí eso fue lo que comentó el portero que yo lo escuché o sea nos comentó algunos veces estamos ahí además de los ventiluses hay ventanas de marco de aluminio que son más grandes en algunas paredes algunas con protección de rejas como esa que estamos viendo ahí y otras no digo además de las ventanas ventilus que van a la cocina vemos en la foto del pozo de aire y luz algunas ventanas de aluminio donde si podría haber pasado un cuerpo digo para tratar de esclarecer esa duda que tiene que ver si, pudo haber caído de la terraza o de alguno de los pisos bueno, eso sin duda es una de las dudas Luis y yo quería aportar porque tengo la foto de las pertenencias que se encontraron y efectivamente hay un libro veo dos celulares está el libro las pertenencias la foto que saca la policía me resulta raro porque hay un desodorante por ejemplo claro, pero fíjate Martín que al lado también hay un perfume muy conocido que todos conocemos que es muy conocido se ve que llevó cosas, monedas y llevó cosas de higiene personal porque bueno un perfume es caro pero bueno el desodorante nos explica hay dos celulares evidentemente agarró lo que pudo y salió en medio de las apuradas y quizás por eso se olvidó el celular y hay un detalle Mariana que acabo de ver acá que es cuando vas a una a una droguería a pedir algo homeopático o algo especial te dan un frasquito muy particular que es color naranja con una tapa especial que los chicos no pueden abrir que hay que hundirla para abrirla y que tiene un sello genérico bueno un frasco de esas características está entre las cosas secuestradas que es de farmacia claro digamos esto es la pericia toxicológica si se confirma cocaína y en el cuerpo de la víctima no hay clonazepam una conducta de este tipo paranoide digamos donde todo el tiempo ve fantasmas o le agarra una desesperación mayor después tal vez de haber cometido algo no tiene que sorprender a nadie un médico toxicológico te lo diría y en el caso de la presencia que no nace pan en el hombre que aparece dormido no debe sorprender tampoco que tenga alteración de la conciencia tampoco es que sobre todo si lo mezcló con alcohol tampoco es que te dormís inmediatamente y también el tema del alcohol es importante porque en la mezcla con la cepan alcohol digamos ahí tenés un cuadro sube y baja como se llama es que en realidad Chicho hay que investigar un poco me parece que tiene que ver con la investigación por meterse en la vida privada en qué pasaba porque es raro que si este hombre vivía con su mujer y con un chico de repente pasa esto a la una y media de la tarde entonces digo tal vez venían de la noche anterior bueno pero acá es importante el testimonio no sé Martín a vos te pregunto si la mujer ya sabés si va a declarar y a Mariana la vecina normalmente si había comentarios en el lugar de problemas en esa casa no la verdad que no tengo ni idea ni idea no porque te digo lo que te dije antes o sea yo la verdad que con ellos no me hablaba para nada con ninguno de los dos Mariana hay una versión que está llegando desde gente que conoce el edificio la quiero chequear con vos para ver si vos tenés claro esto que tiene que ver con la fisonomía dicen que a la altura del octavo piso que es donde vive este hombre hay una suerte de viga que se la utiliza para subir y bajar muebles supongo que con poleas eso es lo que entiendo y que podría haber sido en la especulación de esta mujer una suerte de apoyo para pasar al octavo piso vos tenés claro esto existe esta viga ves viable que alguien que la vea entienda que se puede apoyar ahí para pasarse al piso si la viga existe de hecho la tengo revista pero está muy lejos de la ventana de la cocina de él entendés o sea es imposible no hubiese podido llegar el salto digamos no te llega el largo de la pierna no te llega ahí no 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 aparte no sé me parece que tenés que estar muy mal para arriesgarte o sea no es imposible y ese lugar también coincide con el con el local con un local que hay abajo sobre la calle Pueyrredón sobre el patio de un local donde ellos pudieron haber escuchado o visto algo al momento de esta mujer de caer ese pulmón de manzana coincide ahí del edificio no capaz que es esta inmobiliaria la que hacía referencia Mariana vos dijiste que en la planta baja claro eso está dentro del edificio dentro del edificio pero eso da al patio eso da al patio o sea esta mujer cayó en el patio de la planta baja claro ellos son los únicos que tienen acceso a ese patio yo si quiero ir a ese patio no puedo tengo que entrar al departamento de estas chicas de la planta baja ahora que terrible la situación que vivieron esas chicas porque fue en medio de un horario comercial o sea escucharon la caída y vieron el cuerpo en el patio de su local yo cuando bajé estaban tipo locas me dijeron estábamos comiendo y vení y pasai no yo no pasé le dije no llamo a la policía sí pero yo no pasé por supuesto y son dos chicas re jóvenes que estaban pobres comiendo cuando nada me pasó esto en su patio la información que tengo es que ella vendía drogas que era dealer y que hace 10 años hay gente que la conoce hace mucho que solía ser situaciones donde salía ella beneficiada desde de viuda negra decís sí viuda negra pero también siempre la droga muy presente desde ella también o sea por eso estas conductas temerarias que un médico psicológico nos sorprende y una historia de la víctima no mejor dicho de quien podría haber sido su víctima con el tema también del alcohol y las drogas tiene algún punto de contacto también con Tandil o sea la droga fíjate que vos cuando uno dice la droga es muerte la droga fomenta conductas que terminan derivando en la muerte ya no por el consumo por la sobriedad sino por a lo que lleva bueno de hecho Martín le quitaron la tenencia de una de las hijas en un momento ella hace un posteo también como pidiendo por favor para poder revincularse con ella tal vez tenga que ver con esto que se jugó con esa vida no se sabe por qué le habían quitado la tenencia no trascendió de una sola de tres mujeres pero debe ser de otros por ahí no son del mismo padre entonces uno pide la perimetral o esta caución y no sé si son hijos del mismo padre Martín esta mujer tenía antecedentes porque en el trascendido periodístico no aparecen pero digamos unido con el dato que aportaba Sicioli te pregunto si pudiste chequear algo al respecto si hay alguna especulación sobre antecedentes penales no no tiene no tiene ningún antecedente eso le llamaba también la atención a los policías a los investigadores no tiene ningún tipo de antecedentes le dicen la gitana ese es el dato que surgió Micaela Lisset y le dicen la gitana pero no tiene ningún tipo de antecedentes ni siquiera ninguna denuncia absolutamente nada y se sabe a qué se dedicaba es decir tenía alguna profesión legal oficial tengo entendido que en los últimos tiempos se había quedado sin trabajo tenía un trabajo que no me especificaron cuál es estaba vendiendo ropa como para conseguir algo de dinero y subsistir en un pasatiempo temporal digamos con un trabajo temporal mejor dicho pero no no tengo constancia de algún trabajo formal por lo menos en los últimos meses también plantean trabajadora sexual hace 10 años en cabarets donde no terminaban bien las cosas a ver por cuestiones también que tienen que ver con su propia salud y la llevaban a conductas temerarias incluso con los propios clientes de los cabarets hoy esos cabarets no están más en capital federal y también la situación del consumo además de la venta sí tal vez ahí el tema del no tener antecedentes está asociado a lo que planteaba Luis que a veces son delitos vergonzantes para quien tiene que denunciar digamos si tiene antecedentes de viva negra quizá no tuvo denuncia en general con personas comprometidas o con algunas instancias judiciales por ejemplo la tenencia de un hijo que puede haber tenido este hombre también hay otra situación que se da particularmente en el narcomenudeo que es el momento del pago más allá de estas performance que se pueden lograr íntimamente entre adultos que es el momento del pago de las sustancias donde muchas veces hay momentos que ante la necesidad del elemento el cliente llama pero luego no puede digamos terminar de pagar lo que consumió y ahí es donde se producen algún tipo de pulseadas que muchas veces no terminan bien lo que es raro es que es ella la que estaba queriendo ingresar al departamento no pareciera que se estaba escapando no la sensación no es que de persecución pero por lo del celular sí podría cerrar nadie se dio cuenta no perder el teléfono económicamente y por lo que significa en una investigación posterior ella sabía que había robado el consumo a veces es autofinancia también había aparecido en el caso de Tandil en el caso de Tandil la principal hipótesis es que el intercambio sexual el pago no era con dinero sino directamente con droga bolsitas de cocaína claro la de cuatro bolsitas de cocaína tiene una conexión como decís Chicho es verdad si ella como dice drogó al dueño a la persona que alquila este departamento sabía que contaba con tiempo para volver sabía que estaba dormido todavía sabía que si podía entrar al departamento no se iba a encontrar con ningún familiar ni con nadie porque él no pudo hacer ninguna denuncia ningún llamado ella tenía tiempo recién había salido claro por eso tenía tiempo para volver a entrar y por eso intentó lo que intentó ahora mi duda también es si ella salió del departamento como tenía pensado salir bueno quizás se quería quedar esperando a la gente que le habla pero viste que vos a veces esperás que alguien abra la puerta como tenía pensado salir sin llaves esperás que algún otro vecino no abre la puerta no cuando vas a robar no vas a esperar que un vecino te haga el favor y darse media hora con un bolso ¿cuafista un consultorio y que hay persona de encargado abajo que se está abriendo de encargado cuando llegaba pero tal vez sabía el encargado no está tal vez sabía que había un inmobiliario en la planta baja y solamente por preguntar algo y no salir le pedí que te hagan tal vez tenías información evidentemente algo le había quedado adentro del departamento porque era de día además por querer entrar al lugar del que se había escapado pero digo no olvidemos si bien me parece muy buena la pregunta o el interrogante que plantea Martín no olvidemos que es durante el día no es que era una persona escapando a la una de la mañana dos de la mañana como suelen darse a la una y pico no sé Mariana cuál es el movimiento de ese edificio pero imagino que habiendo una inmobiliaria y tal vez según nos decían un local también ahí abajo por ahí hay cierto movimiento que ella le permitía estar tranquila de que alguien podía abrirle rápidamente sí durante el día sí sale y entra pero de noche no ni ahí y aparte capaz que ya se conocían y ella pudo haber ido en otras ocasiones y conocía capaz el movimiento del lugar no necesariamente este pudo haber sido el primer encuentro bueno eso es importantísimo que va a surgir de los peritajes al teléfono de la víctima porque recordemos que el teléfono de la víctima está en poder de la justicia porque estaba dentro del departamento porque por eso la hipótesis de que ella intentó entrar nuevamente y después también de los ocho perfiles de Facebook de la víctima y de este hombre de 34 años de su Facebook si es que había una charla por ahí si se conocían previamente si hubo algún tipo de inteligencia por parte de ella para con ellos y simplemente se la cruzó en la calle ese mismo día y le hizo pasar a su departamento Martín y sobre los otros que recién llegó una foto que tiene que ver con la ventana esta del lavadero que mencionaba Mariana nos aporta a este dato una persona que conoce el edificio y las vamos a poner ahora en pantalla cuando ustedes me digan que está lista es una foto que te muestra la ventana por la que ella debería haber querido salir digamos la ventana esta que mencionaba Mariana la vecina que abrís fácilmente por donde la policía sospecha que salió para tratar de acceder a quien sabe donde al octavo o bajar por ahí no sabemos bien cuál era el plano es una ventana que tiene un tamaño chico como bien la describía Mariana pero que tranquilamente puede por lo que se ve pasar ahora no sé va a demorar mucho más la ventana ahora cuando la veamos Mariana podemos también inferir alguna otra cuestión que es la siguiente cuando opera policía científica en este tipo de casos naturalmente lo está haciendo lo contaba también Mariana esa carpa blanca y demás lo que hacen es buscar huellas digitales en general en las ventanas es mucho más fácil encontrar huellas ¿por qué? porque las huellas quedan donde hay superficie sin porosidad superficie plana como por ejemplo un vidrio o los metales que rodean los marcos metálicos que rodean la ventana Mariana dijo que era de aluminio en los lugares más porosos es más difícil que quede la huella por lo tanto en las ventanas en general si es que ella usó sus manos para abrir tal vez pueda haber allí también alguna prueba importante que imagino que la policía haya aperitado y si es que usó esa ventana digo porque despejaría un montón de dudas que hay en torno a esta situación una situación que podría ser de índole íntima inicialmente y que derivó fatalmente en la muerte de esta mujer más allá de la relación que hayan tenido esa es la ventana que estábamos esperando esa es la ventana de la que habla Mariana es una ventana chica pero pasa un cuerpo pasa un cuerpo de una mujer de 30 años delgada y esa digamos sería la ventana que el único acceso digamos al lugar por donde se cayó claro porque si miras bien la foto Mariana a la izquierda está una de las puertas que dan acceso a la terraza que son las que tienen candado exacto y a la derecha se ve como bien nos describía Mariana hace un ratito la primera canilla de las tres piletas de lavar ropa que contaba Mariana o sea del otro lado uno entiende que está la otra puerta que da acceso a la terraza y allí justo en el centro la ventana bueno que nosotros estamos viendo abierta pero dice Mariana que se abre y se cierra fácilmente no tiene llave no tiene traba nada por ahí sale una persona desesperada pero tranquilamente pasa una persona y también es prueba de que la ventana no está rota como decía Mariana más allá de no sé qué data tendrá esta foto tampoco nos han enviado pero si vos ves la relación que hay con la puerta más o menos te podés dar cuenta el ancho y tiene un pastillo nada más Mariana por lo que se ve no tiene la obertura para poner un candado esa ventana da directamente al aire acondicionado del octavo del piso de abajo de esta ventana esta mujer en teoría quiso bajarse o sea esta ventana da el vacío Mariana ¿esta ventana da el vacío? Mariana si le pueden repetir la pregunta porque justo estábamos porque ahí estamos viendo la parte interna de la ventana esto es importante decirlo ven que ahí están las piletas que mencionaba Mariana bueno en este momento no se ven ahí en pantalla ahí está ahí que está la foto más grande se ve la pileta exacto o sea este es el interior del edificio y aquí cuando vos salís por esa ventana o te asomás por esa ventana ves el vacío Mariana no es que afuera está la terraza en esa parte no hay terraza no 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 es como un aire como un patio un aire y luz un aire y luz exactamente o sea que si ella salió por ahí intentó bajar por el aire acondicionado cosa que realmente no haría nadie en su sano juicio o salvo que estés en una desesperación en una desesperación absoluta si o que estés no sé escapándote aparte me parece que no hay un aire ahí no aparte me parece que no hay un aire ahí por lo menos lo que dice la policía es que más abajo sí más abajo puede ser por ahí al toque claro quizás saltó acá la gran pregunta la gran incógnita es si esa ventana de la cocina estaba rota como dicen o no porque si estaba rota la ventana de la cocina es probable que ella llegó hasta esa instancia tratar de entrar por la ventana de la cocina porque alguna ventana dicen que estaba rota no es la de la terraza sino que nos cuenta Mariana debería ser la del edificio la del departamento le pudo haber golpeado el carter también porque se cayó por ahí no llegó a agarrarla pero en la misma caída si apuntaba hacia ahí o si está inmediatamente abajo la puede haber golpeado con el cuerpo ¿qué distancia hay entre piso y piso Mariana? o sea uno saliendo vos por ejemplo a tu balcón el balcón de abajo o el de arriba ¿está muy lejos o es una distancia de un metro un metro y medio relativamente accesible? no, no es accesible y no hay balcón esos ahí a ese aire y luz dan solamente las ventanas de las cocinas del B de todo el B correcto de todos los B de todos los departamentos B ahí dan solamente las ventanas de la cocina o los lavaderos que son muy chiquitos entonces por lo que describí pasar al octavo a través de la ventana de la cocina del octavo es no quiero decir imposible pero improbabilísimo dificilísimo yo te diría imposible pero bueno para mí es imposible y se te ocurre otra manera que no sea esta que es en este momento la principal hipótesis recordemos se escapa del departamento sale se da cuenta que se olvida algo presumiblemente el celular quiere ingresar por la puerta la ve una vecina tratando de golpear se da cuenta que nadie le va a abrir va hacia el noveno piso no puede acceder a las terrazas porque tienen candado sale por esa ventana deja ahí el bolso esta es hoy la hipótesis principal que tiene la justicia se te ocurre otra conociendo el edificio estando ahí viviendo ahí hace 6 años hay otro camino posible o básicamente más opciones que esta no hay no no hay más opciones y aparte lo que me parece raro es ponerle que es así si es como dicen que entró que robó pero que por el celular se va a arriesgar o sea no sé salir del departamento y a esa hora hubiera salido con cualquiera aparte Mariana nos llega acá más información que dice que la ventana que da a la cocina del octavo piso está a la derecha de esta ventana que estamos viendo del lavadero ¿es así esto? sí, sí, exacto porque dicen que el cuerpo cayó muy hacia la izquierda sí sí es verdad es verdad de hecho la otra ventana es la que yo tengo son las ventanas que tenemos en el living los que somos A como yo yo por mi ventana veo ese patio donde ella cayó por ejemplo yo no tengo la cocina el B tiene la cocina y el A tenemos el living y una ventana que da ese patio bueno, eso es raro ¿no? porque supongo que las pericias son las que van a determinar de qué manera pudo haber caído si realmente cayó por ahí o por la ventana del octavo que aparentemente por lo que decía se había consumido alguna sustancia ya también claro y el desplazamiento del cuerpo en la cantidad de metros que va desde el octavo piso a planta baja lo que me dicen de la persona que fue obviamente detenida inicialmente que le mostraron el cuerpo que primero estaba aturdido pero que en ningún momento prestó ningún tipo de resistencia a la policía que se mostró absolutamente explicativo en la situación pero que tardó un tiempo en ponerse en tiempo y espacio me imagino sorprendido por lo que había sucedido y le entró la policía en el departamento y no para decirle que la persona con la que había estado se había caído y que es sospechoso porque tampoco se descarta digamos que haya sido arrojada entonces también él termina siendo sospechoso la conmoción de todos los vecinos Mariana bueno te agradecemos muchísimo todo tu testimonio has aportado muchísima información es un gran misterio que hay alrededor de este caso y suponemos que obviamente con el tiempo y las pericias se va a saber más sabemos que bueno lo están seguramente indagando ¿no? me imagino al señor del octavo Martín sí sí en cualquier momento era en estas horas que iba a ser indagado esta persona para ver cuál es la versión oficial que tiene la que le dice a la justicia que es la que realmente vale perfecto bueno muchísimas gracias Martín Candalat gracias a Mariana también por todo su aporte muchísimas gracias vamos a cambiar de tema estoy feliz que tenemos con nosotros nuevamente la licenciada Ángeles Walder que ya ha estado hace un tiempo y el día que vino fue la verdad maravilloso para todos los que estábamos acá y la gente que escribió muchísimo agradeciendo toda la información que brindaste Ángeles ella habla sobre la descodificación biológica algo de lo que se escucha hablar todo el tiempo está como de moda parece ¿no? y uno no termina de entender de qué se trata pero cuando te metes en tema decís yo quiero saber sobre esto porque me interesa ¿por qué nos enfermamos? ¿qué es lo que nos pasa? que cuando algo te sucede que te desestabiliza quizás emocionalmente al rato tenés un accidente o te agarra una gripe ¿cómo aprender a escuchar nuestro cuerpo? ¿y qué pasa no solamente con los individuos sino con los grupos con las sociedades? ¿no? nuestro país que está en crisis cada tanto está enfermo también y no estamos escuchando como sociedad lo que hay que escuchar de todo esto vamos a hablar con Ángeles ¿cómo estás Ángeles? muy bien muy contenta de estar aquí primero para todos los que no te vieron la vez anterior Ángeles que fue tan interesante me gustaría que cuentes qué significa qué es la descodificación biológica yo creo que para que se entienda fácil es una herramienta de comprensión una herramienta de comprensión ¿de qué? de un síntoma cuando alguien tiene un síntoma o tal como tú decías ahora Mariana ¿la sociedad puede estar enferma? sí la sociedad es un grupo de personas y puede tener una enfermedad igual que las personas nos enfermamos o los países por ejemplo un determinado marco dentro de una zona ¿puede estar enfermo? sí o Europa y el norte de África o los países que le rodean ¿están enfermos? en alguna medida sí porque si no no estaríamos viviendo cosas que estamos viviendo de manera horrorosa ¿no? o sea que vos decís que cuando alguna conducta se repite es porque antes hubo algo ¿no? un conflicto un conflicto un conflicto por eso decimos el síntoma del cual yo no me ocupo para eso se ocupa el servicio médico o la persona adecuada para hacerlo el síntoma nos guía al conflicto el conflicto nos guía a la percepción la percepción nos guía al patrón y el patrón es lo que se repite claro si hoy aquí se repite algo repetimos lamentablemente una y otra vez es como si estuviéramos chocando con la misma piedra como sociedad y volvemos a lo mismo y me encantaría que me dijerais vosotros ¿qué percepción tenéis de lo que ocurre aquí? alguno me dirá la inseguridad otro la inflación otro falta de educación cada uno verá un tipo de problema en la sociedad que le llamamos síntoma y a través de eso vayamos a buscar cuál es el conflicto porque es la única manera de desactivar vamos a llevarlo primero al plano individual que me parece que va a ser más fácil para que la gente lo entienda a lo cotidiano una persona que se cae y se golpea por ejemplo y termina con una contusión no sé y dice bueno tuve mala suerte ando distraída en realidad uno tiene que ir más profundo vamos a buscar a ver antes de caerte qué era lo que te pasaba qué estabas pensando qué te distraía cuál era el problema que tenías en la cabeza o cuál es la idea que está en contradicción con lo que tú quieres vivir o sea en el interior siempre tenemos cosas que queremos vivir son nuestras expectativas pero la realidad es otra es la que se nos presenta ¿y eso siempre es inmediato? yo como juego el partido ¿eso siempre es inmediato? es decir me caigo siguiendo el ejemplo que ponía Mariana me caigo seguramente ¿qué me pasa hoy o es algo que tengo de arrastre? no puede ser que algo tú lo arrastres de hace tiempo pero que la contrariedad la tengas igual o sea quizás a mí me dicen tienes que ir a trabajar a tal lugar no sé estoy trabajando aquí en Buenos Aires y me mandan a una provincia a la empresa y yo no quiero y empiezo a pensar hoy dejaré a mis hijos ahora me tengo que ir no estaré en la semana yo que sé mil historias que pueden ocurrir y te agarras una gripe y no viajas claro o salís a la calle cuando estás yendo hacia el aeropuerto te tropezás te haces un ejince y después decís mira ese era el hueco que había ahí ¿no? es muy interesante esto realmente es interesante porque si uno piensa y somos honestos con nosotros mismos cada tanto nos pasa que algo anda dando vueltas y de golpe somatizamos ¿no es cierto? lo que uno llama la somatización y en realidad la pregunta que yo te quiero hacer tiene que ver con si hay patrones digamos como mencionaste la palabra patrón si hay patrones de síntomas que se relacionan con los órganos o sea ¿es común que frente a determinados conflictos sucedan siempre los mismos síntomas? sí y hay patrones en donde lo que se repite es la manera de vivir es esa percepción que te decía por lo tanto no podemos dejar de tener los mismos problemas si hacemos lo mismo obtenemos el mismo resultado igual el procedimiento es igual el resultado exactamente ya no lo digo yo evidentemente ya lo dijeron mucho tiempo atrás o sea que una persona que sufre siempre de algo una patología biológica ¿no? algo una enfermedad o lo que fuera puede pensar que hay algo que no está resolviendo hace mucho por lo menos desde que le apareció el síntoma exactamente justo desde que aparece un síntoma se puede preguntar a ver ¿qué he vivido antes de esto? y ¿por qué te decía el síntoma nos guía al conflicto? ¿por qué? por ejemplo si fuera una persona que tiene artrosis que es algo común que puede ocurrir en cualquier articulación del cuerpo que podemos decir es un desgaste mecánico que hay tratamientos para poder solventarlo pero a esa persona yo le haría una pregunta solo una y dependerá de la parte del cuerpo en donde tenga la artrosis alojada la pregunta será ¿te sientes que no llegas al rendimiento? ¿has vivido situaciones reiteradas en tu vida en donde no llegabas a hacer algo y a través de eso tú sentías que no tenías valor? porque eso es la llamada desvalorización ¿no? de las personas o sea que hay como una traducción entre las enfermedades y las patologías emocionales exactamente podemos traducir literalmente a través de la función ¿y cada órgano significaría algo? por ejemplo una persona que sufre del corazón una persona que tiene algo en el estómago ¿cómo lo relacionamos? el órgano en sí sino cada parte de cada órgano aún es más específico porque el estómago por ejemplo tiene una zona bueno todo el mundo sabe más o menos un estómago es como un tubo que yo lo sostengo de un lado y soplo del otro y se hincha ¿verdad? y hay como una curvatura mayor hay una zona donde se secretan las enzimas el ácido clorhídrico pero hay una curvatura menor hay una zona más chiquitina que es la parte alta los conflictos son diferentes en la zona de la parte mayor el conflicto habla más de esto no lo soporto no lo digiero no lo acepto no lo dejaré pasar porque es la función de esa parte tiene que a través de esa musculatura moler el alimento separarlo mezclarlo con los jugos y luego enviarlo ¿puede pasar que uno recurra al mismo error o cometa los mismos errores porque en cierta forma ese error ya es conocido ya sabemos lo que va a pasar y nos da una cierta seguridad me refiero cuando no podemos pasar la barrera de lo que vos decías antes de recaer siempre en lo mismo puede ser que nos dé cierto resguardo por más que sabemos que está mal pero sabemos que es lo que conocemos y hay miedo a lo nuevo exactamente por un lado hay ese miedo a lo desconocido no nos gusta tirarnos al vacío claro sin red necesitamos tener todo controlado por ejemplo hay gente que viaja con nada programado yo no paso ni por la agencia de viaje ni reservo hotel y hago el viaje a la aventura a conocer lo que hay por el mundo pero hay gente que controla se hace un excel antes de salir de casa y controla minuto número uno minuto número dos minuto número tres porque no se puede encontrar claro le da seguridad digo como como se hace para no ser simplista porque digo cada persona tiene su historia su especificidad entonces bueno le duele el estomago hay algo que no puede digerir y por ahí es más complejo lo que le está pasando a esa persona además de que haya un síntoma que puede abordar un médico digo no aparte de la parte médica de la parte psicológica digo quizás es más complejo la integridad de una persona sí que es mucho más complejo y eso es el patrón ahí es donde donde hay que mirar no es simplemente a mí me parece realmente temerario lo digo yo y aquí que la gente coja un diccionario y diga ah esto es esto ¿no? en plan hay una una patología y se habla este discurso a mí me parece absolutamente simplista tal como dice y esto lo tiene que leer un profesional ¿verdad? encuentro que realmente tiene la persona que tener un cuidado un control un contacto con el otro una mirada directa un sostén para que pueda abrirse y explicar realmente pero ahora lo puede simplificar esto ¿no? y pues mucha gente está de moda esto entonces cuando te pasa algo dice buscar internet ¿qué significa cuando te pasa tal cosa? ahora está como que todo el mundo te dice eso entonces vos te metes en internet y te sentís un tarado que estás buscando por qué tenés una enfermedad digo ¿hay una manera de simplificar así por ejemplo tal órgano significa tal cosa o es mucho más complejo porque digo la gente también toma a veces de estas disciplinas distintas lo que le conviene ¿no es cierto? a mí me parece una manera ya digo temeraria de actuar yo creo y además escucháis mis conferencias es que siempre digo por favor no me preguntéis síntoma esto que es porque yo lo podría decir lo puedo decir pero es interesante lo que vos decís es que preguntas haces ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros mismos cuando nos pasa algo que sabemos nos desestabilizó emocionalmente vamos a suponer que nos peleamos con alguien o vivimos una situación de estrés o una situación dolorosa ¿cómo hacemos para digerir eso o atravesar esa sensación para no enfermarnos para prevenir el síntoma? lo más importante es que cuando vivimos una situación de estrés nuestro cuerpo reacciona el cuerpo se reactiva mediante sensaciones corporales lo que Antonio Damasio llamaba marcadores somáticos un neurobiólogo pero también hay una descarga o sea los neurocientíficos saben que hay una activación de todo nuestro sistema nervioso y hay una descarga de neurotransmisores y hormonas eso es como un cóctel es el mojito del momento la margarita del otro instante es como ese cóctel específico que te dice ah has vivido esto y el cuerpo recuerda esas sensaciones por lo tanto ¿qué es importante? viajar y escucharse estar dentro de nuestro interior por eso cada persona a mí me merece el máximo respeto de decir yo voy a estar contigo te acompaño te explico lo que es para que tú busques en tu vida dónde estuvo eso ¿qué recomendás como ejercicio diario para que hagamos de revisación del día? yo a veces pienso cuando uno llega repasa pones la cabeza en la almohada o te vas a dormir o cuando llegas a tu casa y dices bueno a ver qué día tuve qué me pasó hoy es importante hacer eso como hacer un repaso a veces a uno le pasan cosas en el día y en la vorágine ni siquiera las incorpora y eso después tiene un efecto biológico en el cuerpo eso es maravilloso porque en ese momento en el que tú haces una revisión te lo cuentas igual que es maravilloso hablarlo y contarlo por ejemplo poder hablar como habláis vosotros aquí ¿no? compartir todo lo que está ocurriendo pero además si me dices ¿qué puedes hacer al final del día? amate amate empieza por ahí empieza por decir mi día ha sido fantástico con lo que no me ha gustado y con lo que me ha gustado también o sea absolutamente todo integra tu experiencia y a través de la experiencia todo te sirve ¿verdad Chicho que todo sirve? ¿cuánto diagnóstico le hicimos? no me sacó la historia ¿y se puede con los chicos hacer esto? por ejemplo cuando uno ve a su hijo o a su hija yo por ejemplo pienso siempre ay ¿por qué se enfermó? ¿qué le habrá pasado? ¿qué le anda pasando? como ir un poquito más atrás ¿cómo se hace para ayudarlos a ellos? que no pueden capaz encontrar el origen ¿no? de las emociones pero tú puedes hablar como padre como madre intentando que ese niño te diga o te cuente lo que le está pasando muchas veces cuando sufren a nivel emocional si los padres les hemos cortado porque no se llora cállate no te puedes enfadar no respondas así aquí mando yo ¿no? todas esas frases yo creo que las hemos dicho ya no voy a decir mis padres lo dijeron no, no nos atraviesan a todos con 56 la dije muchas veces con lo cual tengo que volver para atrás y decir vale en algún momento me habré equivocado con mis hijos también ¿no? pero los que sois jóvenes y tenéis niños pequeños y los que tenemos hijos que ya son mayores podemos seguir enseñándoles que solo con amor podemos aprender a vivir en un mundo mejor porque esto se está transformando yo creo en un poco descalabrado todo ¿no? bueno pero ahí como hacemos ángeles que creo lo hablábamos hace un ratito también el tema de como te preguntaba Mariana en una sociedad ya no hablo de la Argentina la occidental que te empuja a la velocidad a correr al éxito al triunfo y donde obviamente la realidad de todos los países de occidente dan cuenta de que esas posibilidades son cada vez mínimas de que el disfrute con lo que uno hace tiene que ser pleno más allá del lugar que ocupe digo ¿cómo empezar a sintonizarse para poder estar en paz todo el día y no escuchar ese barullo que viene de afuera todo el tiempo? Luis te agradezco la pregunta porque yo creo que venimos al mundo sin nada de todo esto que traemos en este momento nos llenamos de historias que suponen obligaciones compromisos llenar el ego ¿desde dónde? desde afuera solo desde afuera tengo 20 coches y no me sirven tengo 40 propiedades y no me sirven y el día que me marche de aquí ¿me las pondrán en el cajón? yo creo que no ¿no? entonces ¿por qué no empezamos a pensar cómo queremos vivir? en lugar de decir la sociedad me obliga digo ah, yo me obligo soy yo porque la descodificación no pone juicio pero cuando esto es esencia yo la otra vez empezamos así con la esencia yo soy tengo altas capacidades para acumular estrés y siempre mi viejo me decía no seas como yo no seas como yo y terminamos la historia de mi abuelo ¿te acordás? no, tú me preguntaste por Messi y acabamos en tu abuelo el estrés de Messi claro no, el abuelo de tu hijo vos dijiste recién que la descodificación no juzga no, no juzga ¿cómo sería eso? a ver tú puedes ver determinadas conductas como estabais hablando ahora mismo de todo lo que ha ocurrido ¿no? con esta señora y en lugar de poner juicio la descodificación dice vayamos a mirar los conflictos este es el síntoma hay alguien que no sé por algún motivo ha drogado se ha drogado no sabemos no podemos decirlo mejor yo creo que es tomar otras historias como alguien roba ¿no? alguien roba que eso puede ser habitual y para mí robar es robar en una empresa haciendo fotocopias cuando no te toca o robándole tiempo a una a una persona o robar millones y millones robándoselas a la gente que ha depositado el voto en ti ¿no? para mí el robo es el robo pero no lo juzgo lo que vamos a decir es ¿qué conflictos hay detrás del robo? vale por un lado está lo que se denomina la pérdida de territorio ¿quiénes van a robar? los que son territoriales y que quieren propiedades sea ya te digo una fotocopia una cereza en algún lugar o millones y por otro lado un gran conflicto que atañe a todas las sociedades y a todos los seres humanos que es la identidad el ¿qué lugar ocupo yo aquí? ¿qué lugar tienes tú en la sociedad? hoy tienes un espacio estás abierta a comentar estás abierta a hablar de todos los temas y otras personas no pueden hacer eso ¿no? ¿y eso qué explicaría? eso que explica que hay dos grandes conflictos la toma de conciencia de tu lugar en el mundo digamos ¿qué explica sobre mí? que cuando tú sientes que está amenazada tu identidad tu lugar en el mundo y sientes que no tienes el reconocimiento de los otros quizás te apropies de cosas ¿por qué? porque a través de lo que tengo imagínate que aquí tengo un Ferrari quiero una nueva identidad pero bueno imagínate que aquí tengo un Ferrari yo me siento que soy alguien gracias a ese Ferrari no que tengo mi lugar como yo ser humano Ángeles que ha venido aquí a experimentar a encontrarse con personas maravillosas en la vida estaba pensando en la enorme corrupción que siempre hemos tenido en este país a lo largo de décadas ¿no? ¿cómo se explicaría eso en descodificación? en nosotros como sociedad y como país vienen hay tres hay más conflictos diría está la falta de lugar de posición en el mundo es yo creo que la principal o sea no nos sentimos con una identidad clara nos sentimos mezclados cuando en realidad la mezcla la gran mezcla que tenemos los argentinos es absolutamente maravillosa cualquier genetista te dirá cuanto más mezclado estén los genes mejores rendimientos vamos a obtener por lo tanto ya tenemos que saber que somos lo mejor que hay por todos lados pero no creer que somos que estamos por encima de los demás superiores exactamente ahí viene nuestro error que nos creemos por encima de otros y eso viene o deviene de un conflicto de desvalorización a la Argentina como país ¿qué dirías? ¿cuál es nuestro problema? ¿por qué siempre estamos en crisis y cada tanto tenemos un ciclo tremendo y parece que sale el sol y de vuelta la tormenta? yo creo que las tormentas llegan cuando no tenemos confianza cuando no tenemos confianza en el propio país ¿qué es una inflación? yo llevo 40, 50, 60 años escuchando lo mismo o sea en el país se trata de bajar la inflación en lugar de subir la educación pero además de subir la confianza ¿de dónde deviene la inflación? que tampoco tienen confianza afuera tenemos confianza en el exterior pero no tenemos confianza aquí ¿qué votamos también? claro o sea que como sociedad tenemos que hacer nosotros una autocrítica y pensar también ¿qué votamos? ¿desde qué lugar votamos? ¿qué votan los argentinos? pero es que no tenemos confianza porque no hay no generan los gobiernos no este no, no no hablo de este por favor ni de la anterior ni de la anterior claro en general yo me estoy refiriendo hace más de 100 años más de 100 años que estamos en crisis ¿cómo es posible que tropecemos siempre con la misma piedra? ¿cómo es posible que estemos viviendo atrapados en el tiempo en el día de la marmota la película esta que se levanta cada día a la misma hora en el mismo lugar? te voy a poner pausa Ángeles está muy interesante y quiero que sigamos hablando y tengo que hacer un aviso así que enseguida continuamos con Ángeles cuando quiero hacer un café busco una tacita cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retaza la taza del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado obtenelo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura con toda la trayectoria del banco más grande de la provincia aprovecha la retaza de los plazos fijos de Banco Provincia muchas gracias Banco Provincia bueno en ese día continuamos con la licenciada Ángeles Walder hablando de la descodificación biológica ella es licenciada en fisioterapia y en antropología y es muy interesante esto realmente es algo nuevo pero que nuevo para nosotros claro porque existe hace bastante ¿no? ¿cómo? ¿cuánto tiempo tiene la descodificación? más de 40 años claro pero para nosotros es algo nuevo ¿no? y vale la pena para sentirnos mejor para disfrutar más de la vida y para que cambie también nuestro contexto Gran Campeón se renueva para darle lo mejor a tu mascota ahora Gran Campeón tradicional y Gran Campeón carne vienen con nueva fórmula con 21% de proteínas y Gran Campeón gatos con omega 3 y 6 que ayudan a un correcto funcionamiento renal ahora también Gran Campeón cachorros Gran Campeón la fórmula ideal para una completa nutrición muchas gracias Gran Campeón muy bien bueno estamos todos con preguntas para hacerle a Ángeles ahora en el corte la vamos a agarrar entre 29 30 y 31 de octubre llegó Cyber Monday ofertas bomba y descuentos en más de 500 tiendas y 10 categorías entre en Cyber Monday punto com punto ar mira llegó Cyber Monday y todos tenemos permitidos yo un smartphone yo una camisa floreada yo una tele 55 pulgadas tengo la aposta Brasil llegó Cyber Monday tres días para comprarte online todos tus permitidos muchas gracias bueno enseguida continuamos vamos a hacer cola nos podemos sacar turnos hay que aprovecharla cuando la tenemos acá en Buenos Aires y después vamos a dar direcciones también en internet para que se puedan meter informar y también consultar porque se puede hacer como cursos online querés reducir la celulitis y la flaccidez de tus piernas glúteos y abdomen te presentamos lo último VitenCellul muchas gracias Walmart le preguntaba a Ángeles donde puede meterse la gente para investigar sobre esto sé que tenés un sitio en internet donde pueden leer inclusive cosas que has publicado cuál es la dirección es www.institutoangeleswalder.com Walder se escribe W-O-L-D-E-R no es Walder es Walder es directo sí sí es muy interesante llegó Sancor Seguros beneficia el programa en el que además de tener la mejor protección con las coberturas de la aseguradora líder sumas puntos que podrás canjear por múltiples beneficios todo lo que aseguras tiene premio compras, viajes, descuentos y experiencias únicas ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días así es muchísimas gracias Sancor Seguros hay algo que me gustaría que nos dejes así como consejo Ángeles algún tip algo que podemos aplicar todos los días que sea algo fácil posible y que nos ayude a estar mejor lo más fácil es deja de asignar al exterior lo que pasa en tu interior o sea que cada vez que te ocurra algo eches la mirada hacia aquí para ver qué es lo que te ha dolido qué es lo que te ha molestado eso en lo personal en lo social yo creo que lo que podemos hacer todos es compartir espacios de reflexión espacios donde construimos algo no nos quejamos porque sí ya sé que hay problemas totalmente de acuerdo es real hay problemas de hambre hay problemas de educación hay problemas de todo tipo pero busquemos entre todos una salida a eso y eso se hace construyendo cada día no destruyendo empezar por nosotros también esto que decías de mirarse uno y no estar siempre poniendo las culpas afuera siempre creemos que nos hicieron algo y a veces es que hacemos nosotros con lo que nos hacen es muy importante me parece que es súper importante que cada uno esté conectado consigo mismo todos queremos estar mejor ser más felices enfermarnos menos procesar mejor las emociones y se trata de conocernos más o no exactamente de poder viajar hacia nosotros y ver cuáles son nuestras reacciones continuo el patrón que se repite para poder escapar de eso porque vos hablabas del patrón individual y ahí sí puedo bucear y quizá corregir y cuando el patrón no depende de uno hablabas de la Argentina de los problemas recurrentes de lo que hacemos siempre igual y siempre mal ¿cómo hacemos cuando no depende de uno y uno quisiera cambiarlo? yo no digo que lo hacemos mal sino que tropezamos con la misma piedra y para mí cada experiencia es un aprendizaje ahí ¿qué podemos hacer? construir como sociedad buscando cuáles son los recursos de cada uno y qué puede aportar dejar de pedir una sociedad madura deja de pedir y una sociedad madura lo que hace es construir dejar de salir de como decía Mariana de mirar hacia afuera empezar por aquí piensa que cada cada sociedad es una familia y como decía León Tolstoy en Ana Karenina todas las familias felices se parecen ahora todas las familias infelices también los don a su manera y nosotros tenemos la nuestra peculia así arranca ahí empieza ahí empieza está muy bien el ejemplo muchísimas gracias Ángeles es un placer tenerte por acá cuando vuelvas por la Argentina te volvemos a llamar para que nos sigas enseñando a estar mejor muchísimas gracias un placer Ángeles Walder bueno lo tenemos a Flavio Mendoza en instantes está ya en nuestro móvil enseguida vamos a estar hablando con él hola Flavio qué lindo que es tu hijo hola después vamos a hablar de todo nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con Flavio dale imperdible esta noche mi hermano es un clon prendete al 13 especialistas del show prendete al 13 aquí estamos de regreso en su idea hablamos con Flavio Mendoza que ayer dejó el bailante de qué manera de muchísima emoción a lo grande después todos los días recibió ayer con el ritmo libre con un ritmo circense que tiene que ver con su historia de vida con su familia será que su hijo también va a seguir la tradición y bueno ayer debutó en la pista de show más y nada más y nada menos y ahora vuelve al circo Flavio nos va a contar ahora nos va a contar vas a pintar elegí cambiar divertirte crear elegí diferente elegí ter suave ter suave mira muchas gracias ter suave que lindos colores muy bien bueno en seguida estamos con Flavio Mendoza Grandiet presenta carb blocker un aliado para tu silueta que contribuye a reducir la absorción de carbohidratos Grandiet volve a lo natural mira Grandiet presenta carb blocker que te ayuda a reducir la absorción de carbohidratos de forma totalmente natural gracias a la combinación del poroto blanco y el magnesio bajar esos kilitos de más ahora es más fácil carb blocker la silueta que siempre soñaste Grandiet volve a lo natural muchas gracias Grandiet muy bien bueno y por qué dijo ayer Flavio que se iba bueno tiene la verdad que el hijo le está llevando muchísimo tiempo está preparando sus nuevos espectáculos y él no iba a estar este año en el bailando lo comenzó último momento Marcelo iba a dejar en el ritmo anterior finalmente bueno lo convencieron de hacer este mega show que hizo ayer hasta acá llegó lo pautado al principio ahora le vamos a preguntar a él te gustaría ganar entradas para experiencias increíbles Provincia Net Pagos presenta salidas que garpan tu oportunidad para ganar entradas a shows y eventos súper divertidos seguí en redes sociales a Provincia Net Pagos enterate de todas las novedades y participá aprovechar las salidas que te regala Provincia Net Pagos Garpa Provincia Net Pagos una empresa del grupo provincia muchas gracias bueno me voy con Flavio que está junto a Renzo adelante Renzo hola Mariana estamos con Flavio Mendoza buen aplauso ¿cómo están? hola Flavio me presenta como que ya estaba en el circo hola Mariana hacía rato que no te no hablaba con vos que alegría Flavio de saludarte primero felicitarte por tu hijo que es un solcito no se puede creer lo hermoso que es se te ve enamorado obviamente como no lo vas a estar mal contame ¿cómo es esto de ser papá? ¿cómo te encuentras? ¿es verdad que te está yendo del bailando justamente porque querés dedicarle más tiempo a él? sí en realidad era un año que yo no iba a hacer televisión ni nada ni siquiera me había subido al teatro y este Marcelo me dice para hacer un par de galas y terminaron siendo seis galas yo ni pensaba estar en el bailando y la verdad que nada la pasé hermoso me da una pena terrible irme porque creo que nunca la pasé tan bien en la televisión como esta vez y la verdad que me da mucha pena irme pero de verdad me pasaba que ya con el programa de Marcelo Poleino los especialistas más el bailando más el teatro yo no podía hacer nada y durante el día estaba Ibi venía a casa y lo veía muy poco a Dio entonces me empezó a pasar factura emocional ¿viste? de no poder hacer lo que realmente había esperé seis años para ser papá me costó mucho entonces como que digo no me quiero perder esos momentos maravillosos que tiene vos que sos mamá y las personas que son mamá y en el piso les va a pasar bienvenido al mundo en la maternidad sí entonces y también por ejemplo viste también el homenaje de ayer era un poco al circo porque con mi familia traemos un circo de Italia se está construyendo en Italia un mega circo que se llama Ánima el circo se va a llamar Ánima y este y también tenía que viajar a Italia porque yo lo debutaba en el verano pero por el bailando lo tuve que postergar para debutarlo en marzo claro entonces es como toda una cosa que viste que se me vino encima y que mucha gente depende de mí entonces como que yo decía bueno paren un poco porque no puedo repartirme en tantos lugares y encima hoy lo primordial es mi hijo ¿cómo fue compartir ayer en la pista? digo me decís que hacías un homenaje al circo y además cerraste con tu hijo ayer ahí en la pista que fue muy lindo muy emocionante la verdad que sí mira yo soy quinta generación de artista de circo y yo conmigo es como que se moría las generaciones entonces es como que al traer de vuelta el circo a mi vida mi hijo va a poder vivir esos momentos tan especiales que yo viví en el circo desde otro lugar capaz ¿no? pero no tan sacrificado como fue mi vida en el circo pero sí va a poder ver lo que es fue una gran escuela para mí el circo entonces nada y poder también yo creo que estuvo bueno para que lo conozca Marcelo Marcelo a mí siempre me dio un lugar increíble en este espectáculo y nada me daba como que decía bueno tenía que ya que me voy cerrar con él aparte fue difícil porque él se duerme a esa hora siempre ya está durmiendo le hago como la rutina lo baño lo duermo estaba chocho con todas las luces con todo por más que está acostumbrado me mata ahora Flavio fue un clic un poquito cuando vos contaste te escuché una nota contar que un día no sé si el nene estaba con vos en brazos y le tiró los brazos a la niñera o algo parecido y que te dio como un celo y pensaste bueno esto quiere decir que necesita más tiempo conmigo ese fue un poco el clic para tomar la decisión sí sí digamos que sí y aparte bueno de eso también desató que yo tenía que viajar a Córdoba por el teatro porque vamos con Siddhartha a Carlos Paz este verano entonces tenía que ir a Córdoba para ver cosas técnicas del teatro y como iba dos días me dice mi hermana dejalo conmigo mejor que no 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 me lo llevo así que me lo llevé y la verdad que logré también en este fin de semana esa comunión de vuelta con él que ya la había perdido un poco por todo esto de no estar con él tanto porque sí estoy durante la noche porque nunca tengo niñera pero durante el día esa cosa de hacerlo jugar y la verdad que la pasé tan bien con él la pasamos tan bien juntos que dije no es importante que yo esté con él es mi es nada es algo que creo que es mi gran sueño y quiero estar a todo momento este momento tan especial cada etapa tiene algo hermoso para poder compartir y contame qué es lo que más te gusta hacer con él por ejemplo sos de jugar te gusta bañarlo darle de comer cuáles son las actividades que si estas las hago yo seguro mira me gusta todo pero en realidad me encanta cuando lo pongo así a dormir conmigo un rato me mata eso colegio colegio entendés me mata pero no trato de no hacerlo tanto para que no se acostumbre pero por momentos cuando digo ah bueno ya está ahora vení con papá entendés y lo saco del moisés y lo pongo conmigo me mata amor sentir el olorcito el ruido del chupete cuando viste no no me mata el otro día subiste un video con el perrito el bebé todos en la cama estaban los tres juntos subiste ahí a instagram si son mis hijos viste mis perros y mi hijo son para mi mis hijos y están todo el tiempo arriba y aparte cuando se despierta Dio Chris mi perro se viene ya porque se despierta y ya lo quiere como le chupone a las patas o cualquier cosa son terribles pero nada tenemos de familia numerosa quizá leía unas declaraciones de Marley que está pensando ya en la hermanita para Mirko ya sé que Dio es más chiquito quizá la tía Marina viste se va como adelantando pero tenés esa ilusión o quizá ya tenés la paternidad sublimada en él no nosotros nosotros somos cuatro mis tres hermanas y yo y yo siempre decía que me hubiera gustado que sean cuatro también pero nada me doy cuenta que no es fácil ser papá no es fácil ¿sabes qué? a mi bebé cada vez que a mi bebé cada vez que le que le ponemos vacuna le levanta fiebre viste que hay nenes que no y hay nenes que sí entonces estoy toda la noche con él así sentado en la cama medio sentado en la cama medio dormitando y poniéndole pañitos de agua fría en la frente entonces nada es una vos de viaje sí no sabés cuando viajo por eso 20 valijas y chico 10 que es lo más ridículo que hiciste Flavio te llevaste por ejemplo yo me llevé una vez todas las leches me llevé una valija llena de leche cuando viajaba y me llevé imagínate la cara de mi bebé yo también vos también y cada vez que viajamos yo también me llevo las leches los pañales me llevo todo soy como un container y aparte cuando viajamos en avión porque no sé qué le pasa a mi nene que cuando hay un día una vez al día que se hace caca que se hace hasta acá se le pasa no sé por qué no sé por qué se le pasa te juro entonces cada vez que voy a un avión y son más de 2, 3 horas le pongo 3, 4 pañales de lo fóbico que soy porque me da miedo entonces le pongo pañales me pongo como cosas para que no porque aparte te felicito Flavio la verdad que se te ve feliz se nota se irradia ayer fue una imagen hermosa y me emocionó a todo el mundo por eso te queríamos saludar ya nos estamos despidiendo se me acaba el programa pero te quiero mandar un abrazo súper fuerte muchísimas gracias por este ratito gracias y ahora nos vemos los especialistas así que ahí estamos ahí estamos gracias besos besos enormes chau chau gracias Renzo gracias María Cher estoy vestida de Cher miren este vestido mi color de un lado es un color y del otro es de otro está buenísimo me encanta es de María Cher los zapatos son Valdez de las plumitas estas divinas me gusta Ana Carmela y tengo los corales mirá de Mechigaray como aros espectaculares me encantó subo todo a la Instagram muchas gracias por estar ahí mañana nos vemos de nuevo si Dios quiere chau 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 chau